Buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¿Me logran escuchar? Buenas noches, teacher. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Yo sí. Muy bien. Buenas noches. Ok, ahorita somos nueve. Buenas noches. Vamos a esperar que ingrese. Bueno, ahorita ya es hora. Así que muy buenas noches a todos. Good evening to everyone. Este día vamos a dar inicio al módulo 1 de inglés para el trabajo. Vamos a esperar que se incorporen más. Creo que en la primera clase siempre nos cuesta un poquito ingresar a las clases. Pero vamos a esperar un par de minuticos, un par de minutos, mientras los demás integrantes y participantes ingresan. Señor Carlos Gamero, ¿me logra escuchar? Ok, para activar su micrófono. Sí, le escucho ahorita. Perfecto. Excelente. Para activar el micrófono aparece un ícono. Ok. Si está de color rojo, significa que está desactivado. Ok. Entonces, si usted quiere participar o pedir la palabra, toca el micrófono y se va a desbloquear para que usted pueda dar su opinión y que podamos escucharlos todos en una llamada de Zoom. Ok. Ok. We are, let me see, 14. Excelente. Alright. Well. I'm going to start taking the tender list. Tomar la asistencia. Usted me contó. Lo vamos a tomar tres veces. Esta va a ser la primera vez. Entonces, me escuche. Me dice presente o present. Para poder tomarle la asistencia. Ok. Let's start. Andrés Joel Zúñiga. Andrés Joel Zúñiga. Presente. Ok. Thank you. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Presente. Thank you. Luz Portillo de Chicas. Luz Portillo de Chicas. Luz Portillo de Chicas. Ok. Mendoza Caprila. Mendoza Caprila. Méndez Sánchez Presente Thank you Morales Fuentes Morales Fuentes Maldonado de Meléndez Joana Saray Maldonado de Meléndez Presente Thank you José Antonio Pineda Velasco José Antonio Pineda Velasco Karen Azucena Portillo Durón Karen Azucena Portillo Durón Lidia Cristina López Paniagua López Paniagua Trejo Bonilla Presente Thank you Mancia de Herrera Presente Thank you Saúl Osmin Saúl Osmin Estefany González Menjíbar Ayala Ramírez Ayala Ramírez Quintanilla Ayala Quintanilla Ayala Salazar Bernal Salazar Bernal Martínez Reyes Martínez Reyes Ok Entonces tengan todos muy buenas noches Esta es la clase 1 del módulo 1 Ok Can you see the presentation? ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí? Ok Si puedes Ok Bueno Para iniciar Un poco sobre Un poco sobre mí Un poco sobre mi formación académica Como siempre lo hacemos en cada módulo Por ejemplo Ten la licenciatura en idioma inglés O una especialización en traducción e interpretación Un poco sobre mi experiencia laboral Eh Di clases en ISNA También en el Colegio de Versailles Flamenco También di clases en la Universidad Evangélica de Ecuador Y también formé parte De la Academia de Idiomas Cieles Y actualmente Laboro para Eh Inglés Corporativo Ok Ya Gracias a Dios esta es Ya tenemos un ratito acá Laborando con diferentes grupos Entonces Un poco sobre mí Mi nombre es Eh Jonathan Ramos Jonathan Ramos Eh Algunos de los requerimientos para las clases Eh Por ejemplo Nombre completo a la hora de conectarse A la plataforma Nombre completo para evitar Eh Alguna confusión También Eh En el caso de oyentes La palabra La palabra entre paréntesis Ollente Luego de su nombre Así que si ustedes Es alguno de De Ollente Alguno de los oyentes Le pone ahí En su nombre Ollente También uno de los requerimientos Cámaras encendidas Cámaras encendidas Durante toda la sesión Que es un lineamiento Que Inglés Corporativo Pide Al igual que InSafor Mantener la cámara Activada También Eh Minimizar el sonido Ambiente Lo más posible Por ejemplo Eh Cómo podemos activar El micrófono Al inicio Lo decía Tiene un ícono El micrófono Y cuando usted lo cliquea Eh Y se quita la La Se quita el color rojo Significa que está activado Entonces Eh Si usted quiere participar Eh Clickea en el O O toca el micrófono Y se va a desbloquear Para que usted pueda Opinar durante la clase Ok También Eh Vamos a pedir Que mientras usted no tenga La participación Mantenga su micrófono Desactivado Para que El ruido De la De Del ambiente No se incorpore En la clase Y así tampoco Afectar Las Que los demás Participantes Escuchen Ok También Lo que Algo que pedimos Es Participación activa Que usted pueda Expresar Si tiene alguna duda Sobre el tema Que lo pueda hacer Durante la clase También A través de algún mensaje Eh Si tiene Algo Que aportar A la clase También lo puede hacer Entonces Es muy importante Su participación En las clases Algo también La asistencia Como ustedes saben Es el 100% Asistencia Al 100% De las clases Eh La asistencia No solamente Se toma Al estar presente Sino también A cumplir Con la clase Completa Ok Eso significa Que si Usted ingresa Y Solo Únicamente Escucha Solo Ingresa Para tomar La asistencia Todos los minutos Que usted No se encuentre En la clase También cuentan Así que Es muy importante Que Al ingresar A la clase También esté Toda la clase Ok Eh La asistencia Se tomará En tres ocasiones Ya lo tomamos Eh Al inicio Lo vamos a tomar A las nueve Y antes de retirarnos Así que Vamos a tomar Tres veces La asistencia Donde le pido Por favor Que me pueda Contestar Con un presente Para que pueda Quedar grabada En la clase Ok Que usted Estuvo Repito Vamos a tomar La asistencia En tres ocasiones Al inicio Eh A la mitad De la clase Y antes de finalizar Cinco minutos Antes de finalizar Vamos a tomar La asistencia Y eso también Para el registro De insapor Como ustedes saben La asistencia Es muy importante Y Eh Lleva un Eh Va tomando Cuántos minutos Usted permanece En cada clase Ok Seguimos El siguiente punto Es Se tomará Como válida Al escuchar Al participante Decir presente O present Y también Tener la cámara activa Es muy importante La Que usted mantenga La cámara activa Entonces Eh Vamos a tomar La asistencia Tres veces Y cuando usted Escuche su nombre Se dice Present En inglés O puede decir Present Se sienta más cómodo Eh Al final De cada sesión También vamos a tener Eh Lo que se llama One on one Que es sesión Uno Versus uno Que es de una forma Individual Donde se tiene Diez minutos Para poder Eh Expresar Alguna duda Acerca de la clase O acerca de algún Un asunto Que se está desarrollando En la plataforma Eh También algo que Eh Insafor Eh Nos coloca Es que no se permiten No se permiten Los Eh No hay permisos ¿Verdad? Ya que la La asistencia Se toma En cuenta Ok También algo muy Importante ¿Verdad? Es necesario Obtener el 80% En promedio De tareas Y evaluaciones Para poder Completar El curso De satisfactoriamente Así que Aparte de tener Aparte de nuestra Asistencia Eh De tener nuestra Cámara activa También Eh La El promedio En las tareas Tiene que ser El 80% Para que podamos Eh Pasar al siguiente Modo Las tareas Se encuentran En la Plataforma En la Plataforma Justo después De cada Clase No se si Usted ya Tuviera la Oportunidad De ingresar A la A la Plataforma Bueno Eh Cuando usted Ingrese A la Plataforma Eh Al finalizar Esta clase También Ya va a Estar La Primera Tarea Así que Eh Puede Ingresar A la Plataforma Y Como sugerencia Puede dar Puede Clickear Donde dice Mi avance Si no me equivoco Usted ahí puede ver Las tareas Que va a ir Desarrollando Y las que le van A hacer falta También Eh Todas las tareas De los temas Ya cubiertos Tienen que estar Completadas Antes de cada Viernes A la Media De noche Ya que Ese registro Es enviado En su Foro Semanalmente Por ejemplo Vamos a tener Cinco Actividades De la Unidad Uno Entonces Las cinco Actividades Tienen que estar Completas Antes Del viernes Ok También Si usted No posee El manual Puede ser Descargado De la Plataforma Y Tampoco Se utilizan Material De terceros Si en Caso Usted Aún No puede Ingresar A la Plataforma Y No tiene El manual Lo puede Descargar De Whatsapp Ahí Está Ya El Manual En caso Usted No lo No lo Tenga Si ya Lo tiene Excelente Porque En esta Clase Lo vamos A utilizar También Si para Finalizar Un poco Con Zoom Si en Caso Usted No lo Ha Utilizado Mute O silencio Cuando no Se esté Participando La Cámara Tiene Que Al Ingresar Tiene Que Mantenerla Activa El Chat Ok Si usted Quiere Preguntar Algo A través Del Chat También Lo puede Hacer Y Los Breakout Rooms Los Breakout Rooms Son Mini Grupos Que Se Hacen En Zoom Por Ejemplo Podemos Hacerlo Aleatoriamente Ustedes Ingresan A Esa Al Breakout Rooms Y Ahí Van A Estar Trabajando Por Ejemplo Cuando Usted Se Encuentre En Un Breakout Rooms Si Usted Necesita Ayuda Tiene Que Clicar En El Botón Que Dice Ask For Help Y Eso Me Envía Un Mensaje A Mí Que Por Ejemplo Es Un Ejemplo Digamos Que La Raquel Trejo Está En Breakout Rooms Entonces Ella Necesita Tiene Una Duda Sobre El Tema Entonces Ella Va A Cliquear Donde Dice Ask For Help Me Va Aparecer Un Mensaje Donde Dice Raquel Trejo Necesita Tu Ayuda Entonces Yo Voy A Ingresar A Su Sala Y Va A Poder Preguntar Cuando Trabajemos En Los Breakout Rooms No Se Si Ustedes Ya Pudieron Trabajar En Zoom Y Estar Familiar Con Breakout Rooms Bueno Durante Estas Sesiones También Vamos A Trabajar En Esos Mini Grupos Que Yo Les Estoy Mencionando Y También Para Tener La Oportunidad De Trabajar En Grupos Ok No Se Si Tenemos Alguna Pregunta Hasta El Momento Buenas No Si Yo Si 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 Tiene La Duda De La Pregunta En El Chal ahorita Cuando Pasaron La Vista No Me Mencionaron Carlos Chávez Es mi nombre Ya Lo Ya Le Voy A Confirmar Carlos Chávez Gracias Mi No Ok Permítame Ahorita Vamos a La Perdón Yo Me Conecté Tipo Ocho Tres Minutos No No Se Si Al Inicio Pasaron Lista Si Si Ya Ya Tomamos La Asistencia Pero Lo Vamos a Tomar Aún Falta Tomarla A Media Clase Y Al Final Así Que No 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 Preocupamos Bueno Ahorita Lo Lo Agrego Señor Carlos Porque Efectivamente Hacía falta Bueno Vamos a Carlos Chas Ok Bueno Vamos a Dar Inicio Voy a Compartir Mi Pantalla Ok Bueno Uno de los primeros temas que vamos a estudiar se llama el Bird to be Ok Bird to be Ok En inglés A la hora de hablar Utilizamos Siempre utilizamos Los pronombres Ok Por ejemplo Tenemos los pronombres Tenemos I He She Eat You We And They Ok ¿Alguno de ustedes sabe que significa I? Yo Yo Exacto Yo I Significa yo Ok He Significa El El Ok She Significa Ella Eat Eat Es para Neutros Exacto Para animales Lugares Objetos Ok Eat You You Se puede utilizar por ejemplo para decir tú o ustedes You También tenemos we Que significa Nosotros Nosotros Exacto Y tenemos They They Que significa ellos Ellos Exacto Voy a repetir I Significa Yo Yo He Significa El Si Significa Ella Eat Es para Cosas Cosas Animales Lugares Eat You Significa Tú Tú O ustedes Tú o ustedes We Nosotros Nosotros They Ellos Ok Ahora yo le voy a preguntar Yo le voy a decir en español y usted me dice en inglés Ok Yo Yo I I Muy bien We Nosotros Ellos Ellos They 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 Ok Vamos con Ella Sí 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 Muy bien Sí Él Sí Sí Nosotros Era We Ustedes They Yo Ustedes O Tú Tú You You Ok Muy bien Ok Vamos con El señor Carlos Gamero ¿Cómo decimos Él? He He Excelente Vamos con Mr. Walter Quintanilla ¿Cómo decimos Yo? Ahí Excelente Vamos con Miss Jacqueline Morales Nosotros Miss Jacqueline ¿Podría activar su micrófono? Mande ¿Cómo decimos Nosotros? You You ¿Es tú O ustedes? We Ayuda We Excelente We Ok Vamos con Miss Stephanie González ¿Cómo decimos Ellos? Ellos 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 Muy bien Excelente Very good Ok Entonces Tenemos Los pronombres Estos son Pronombres Como en español ¿Verdad? A la hora de hablar Siempre lo vamos a utilizar Ok Ok Y Lo que está En el círculo Aqua Eso es El Ver To Be El Ver To Be Es Significa Ser O Estar Ok Ser O Estar Por ejemplo Puede decir Yo estoy O yo soy Ok Puede significar Las dos formas Yo soy O yo estoy O yo estoy O también puede decir Ellos son O ellos están Entonces el Ver To be Las palabritas que están en el círculo Significa ser O Estar Ser O estar Por ejemplo Si yo quiero decir Yo soy Un estudiante Vamos a decir I am A student I am A student Ok Cuando utilicemos He She Or it Vamos a utilizar Is Ok Is Que significa Estar O ser Por ejemplo Para decir Ella Es Vamos a decir She She Is Is Ok Para decir Él Es He Is Ok Vamos a decir Que ella Es Una enfermera She Is A nurse A nurse A nurse She Is A nurse Vamos a decir Que ella Es Un estudiante She Is A Student She Is A Student Entonces Recapitulando Cuando utilicemos I Significa yo Vamos a utilizar Am Ok I Am Ok Voy a repetir Después de mí I Am I Am I Am Perfect Ahora vamos a decir Yo soy Un estudiante I Am A Student I Am Student I I Am I Am Student Excelente Excelente Ahora vamos Ahora vamos con Cuando utilicemos He She Eat Vamos a utilizar Is Is Ok Decimos Vamos a repetir He is He is She is She is It is It is Ahora vamos con los últimos tres En el caso de ellos Perdón Tú O ustedes Nosotros Y ellos Vamos a utilizar Vamos a ver To be Are Are Y vamos a decir Para decir Nosotros somos Vamos a decir We are They are They are Perfecto You are We are They are They are No sé si ya han escuchado la canción que dicen Que dice We are the champion Entonces dice Nosotros somos los campeones We Are The champion We are the champion Entonces tenemos Puede decir Yo soy O yo estoy Por ejemplo Para decir Yo estoy En San Salvador ¿Cómo diríamos? I am In San Salvador In San Salvador Para decir que Él Está En San Salvador ¿Cómo dirían? He is In San Salvador He is In San Salvador Again He is In San Salvador Para decir que Ellos Están En San Salvador ¿Cómo dirían? They are In San Salvador They are In San Salvador Muy bien Entonces Tengamos algo en claro Que I am Is Or are Puede significar Ser O estar Puede decir Yo soy Un estudiante O puede decir Yo soy Yo estoy En San Salvador ¿Ok? Tiene doble función Ser O estar Ok Esta es la forma afirmativa Vamos a ver algunos ejemplos Ok Vamos a pedirle a Miss Marisol Que nos lea Literal A I am A doctor Muy bien I am A doctor Vamos con Miss Joana Maldonado La Literal B You are A student Excelente You are A student Vamos con Mr. Antonio Martínez Literal C He is a pilot Excuse me He is a pilot Perfect Very good He is a pilot Vamos con Vamos con Mr. Carlos Gamero Vamos con Literal D She is a teacher Excelente She She is A teacher Vamos con Vamos a ver Mr. Carlos Chavez Literal A It is a new car Excelente It is a new car Or It is a new car Literal F Con la señorita Floriportillo We are friends We are friends Muy bien Vamos con Mr. Walter Literal G O G You are You are Good people You are Good people You are Good people Excelente Vamos con Literal H Vamos a finalizar Con Miss Stephanie Gonzales They are American They are Americans Muy bien Excelente Entonces Podemos ir repitiendo I am a doctor I am a doctor You are Student You are A student She is A pilot She is A pilot She is A teacher She is A teacher She is It is A new car It is A new car We are Friends We are Friends You are Good people You are Good people They are Americans They are Americans Americans Excelente Muy bien Entonces Recapitulando Cuando utilicemos I Vamos a utilizar Am Ok I am No vamos a decir I is Porque eso no existe Vamos a decir I am Únicamente con I Vamos a utilizar Is Únicamente con He She It Ok He is She is And It is Para los casos De You They We Vamos a utilizar Are Are Ok You are They are We are Ok Tomen nota de esto Porque es muy importante Les voy a dar Un par de minutitos Para que usted pueda O toma una captura O toma una fotografía O lo pueda anotar Porque es muy importante Esta estructura Mr. Ramos Dígame Esto viene dentro del manual Si Ya vamos a ir al manual Porque ya lo vamos a aplicar En el manual Está en el manual Ok Claro Ahorita estamos conociendo La estructura Y después Lo vamos a aplicar Ok ¿Puedo continuar? Yes sir Ok Thank you Ok Thank you Ok Let's continue Ok Ahora vamos a ver La forma negativa Por ejemplo Para decir Yo no soy estudiante O yo no soy No soy enfermera No soy maestro Para decir Yo no estoy En San Salvador Entonces Vamos a ver La forma completa Ok Por ejemplo Vamos a decir Esta es la forma negativa Para decir Yo no soy Vamos a decir I am not I am not I am not Excellent You are not You are not You are not He is not He is not She is not She is not She is not It is not It is not Perfect We are not We are not They are not ok, vamos a recordar estudiante se dice student entonces para decir que ella no es un estudiante, ¿cómo dirías? she is not a student para decir que nosotros no somos estudiantes diríamos we are not students excellent, we are not students para decir tú no eres estudiante you are not a student you are not a student ok, para decir ellos no son estudiantes ¿cómo diríamos? they are not students they are not students students, they are not students muy bien, excelente ok, esta es la forma negativa negativa ok para hacer la forma pregunta ok, para hacer la forma pregunta aquí vamos a mover el verb to be al inicio ok vamos a moverlo al inicio y después vamos a colocar el pronombre se recuerdan que en la forma afirmativa decíamos I am ¿verdad? entonces en la forma pregunta vamos a decir I am I I I I I para decir para cuando utilicemos you we and they vamos a decir are you are we are they are they are they excelente cuando hagamos preguntas con he she or he vamos a colocar primero is vamos a decir is he is she is it is it por ejemplo vamos a decir eres tú un estudiante diríamos are you a student are you a student are you a student are you a student vamos a decir o para decir están ellos felices vamos a decir are are they are they happy are they happy yes they are o no they aren't para decir es el doctor ¿cómo preguntaríamos? is he a doctor is he a doctor excellent is he a doctor para preguntar si ellos son estudiantes como diríamos si ellos son estudiantes are they are they a student are they students are they are their students excelente vamos con otra vez para preguntar si ella está feliz ¿cómo preguntaríamos? is she happy is she happy is she happy excellent is she happy very good is she happy is she happy or are you happy happy you happy happy no happy la forma pregunta tenemos alguna duda con las tres formas con la forma afirmativa negativa o con la forma pregunta alguna duda yo tengo una consulta adelante I want a question. Ok, good. Cuando se utiliza en forma afirmativa, por decir algo, I am a student, se utiliza el A antes del student, ¿verdad? En la forma de pregunta, tengo que utilizar siempre el A student, por ejemplo, am I a student, o puedo simplificarlo, por decir así. Sí, puedes simplificarlo, lo que sucede es que A, sobre la palabra A en inglés significa un, pero digamos, si en los casos de we, en este caso no vamos a utilizar A, ¿verdad? Porque no puede decir, soy, somos un estudiante. En plural, en singular. Exacto, solo vamos a utilizar en singular, por ejemplo, para decir, somos estudiantes, vamos a decir, are we students, comienzo, students. Yo sé eso, es opcional también. Thank you. Anytime, Andrés. Thank you very much. Ok, ahora vamos a ver ciertos ejemplos. Examples using the verb to be. Ok. Here we have Jennifer is my sister. Frank is my sister. Is a doctor. Frank is a doctor. Frank is a doctor. He is interesting. Interesting. She is interesting. Interesting. They are ugly. They are ugly. Ugly. Okay. They are ugly. Ugly. They are ugly. Ugly. Ugly significa feo. Ugly is feo. Alice. Alice is a mom. A police is a mom. I am a woman. Selma is from Brazil. Selma is from Brazil. She is Brazilian. She is Brazilian. I am not a policeman. I am not a policeman. Excelente. Vamos a pedirle a Mr. Antonio Martínez que nos lea la oración número uno. Jennifer is my sister. Jennifer is my sister. Excelente. Excelente. Vamos con José. Señor José Correa. Si nos puede leer la oración número dos. Frank is a doctor. Excelente. Frank is a doctor. Miss Margarita Menéndez. La número tres. No, no le logro a escuchar. I can hear you. I can hear you. Y creo que Miss Margarita tiene problemas con su micrófono. Ok. Entonces, con Miss Grecia Mejía, si nos puede ayudar a leer la número cuatro. Soy Gracia. Perdón, perdón, Gracia, perdón. Bueno, el encuentro es They are ugly. They are ugly. Muy bien. La siguiente con Mr. Andrés Zúñiga. Alice is at home. Excelente. Alice is at home. Mr. Carlos. Selma. Carlos Chávez. Carlos Chávez, sí. Selma is from Brazil. Excelente. La siguiente con Mr. Walter. Y Brasilia. Excelente. Y la última, the last one, Miss Verónica Ayala. I am not a policeman. Policeman. Excelente. Ok. Acá tenemos algunos ejemplos. Ok. Tenemos la primera parte. Vamos a colocar el very to be. Ok. Vamos a colocar is o vamos a colocar are or am. Ok. Entonces. Vamos a dar un par de minutitos. Para poder trabajar. Los 10 ejercicios. Ok. Y después lo vamos a realizar todos juntos. Todos juntos. Por ejemplo, Cindy. Cindy. Si tuviéramos que reemplazarlo por un sujeto. Sería She. Que es ella, verdad. Nombre de mujer. Cindy. Entonces. ¿Cuál utilizamos con el caso de She? Is. Exacto. Ok. She is. She is. O Sandy is. Sandy is. My best friend. Ok. Así que les vamos a dar un par de minutitos. Para que usted pueda. Poder desarrollar las 10. Las 10. Las 10. Ok. De esta parte. Gracias. 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 Mr. Ramos. Disculpe. Podría repetir otra vez. Por favor. Esta parte. Son 10 horas. Shanna. Sí. Correcto. Pero vamos a ir colocando. Por ejemplo. Aquí en el espacio. Vamos a ir colocando. Ya sea. Is. Are. Or am. Lo que tiene que. ¿Cómo va a identificar? ¿Cuál corresponde? Tiene que ir viendo el sujeto. En el caso de Cindy. Si tuviéramos que reemplazarlo. Por un pronombre. Sería. ¿Cómo decimos? Cindy. She. Sería. She. ¿Verdad? Excelente. Entonces. ¿Qué utilizamos con she? She are. She am. Or she is. Mr. Antón. ¿Cuál utilizamos con she? ¿Cuál es el. La correspondiente. El B2B con she. ¿Cuál utilizamos con she? Is. Excelente. Is. Entonces. En este caso. Con Cindy. 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 Is. Ok. Cindy is. My best friend. Entonces te voy a ir colocando aquí el B2B. Así que en la número 2. Lo dice Peter. En Katak. Debería ser. They. Exacto. Muy bien. Tiene que ser ellos. ¿Verdad? Ellos. Correcto. Sí. No. Es que. Discúlpame. Solamente me lo entiendo. 45 segundos. Que mi nieto iba pasando. Solamente le abrí la puerta. Y. Perdí el contacto de la película. No se preocupe. No se preocupe. No. Imagínate. 45 segundos. Y me perdí en el contacto. Si tal vez viste mi video. Que me ausenté. Ese momento. Y aquí. Pues no hay que. Donde perderse aquí. Porque realmente. Un minuto que te perdí. Perdí. El contacto de la película. El desarrollo. Excelente. Excelente. Disculpa. Se vuelve a repetir. Esto todo viene en el manual. ¿Verdad? Perdón. Todo esto viene en el manual. Esta parte no. Yo esta es información extra. Ya vamos a ir a la información del manual. Ahorita lo estamos desarrollando para poder enriquecer también la práctica. Y no se preocupe. Excelente. Es que el problema que tengo, te lo digo personalmente y no me da pena. Estamos para aprender todo dentro del colectivo. Es de que a veces hay un como darle sentido al hacer la traducción. Al pronunciarlo. Pero bien. Excelente. Vamos paso a paso. Ok. También si gustan les voy a enviar esta imagen. Por si no logran verlo. Se lo voy a enviar al WhatsApp. Para que también tengan. Ustedes lo puedan ver de más allá. Ahí está. Por si. Dígame señora. Miss Raquel. Tengo una duda en el número dos. En el número dos. Nos estamos mencionando a los dos nombres. ¿Por qué tendríamos que poner Kate? Porque, por ejemplo, Peter y Kate. Estamos hablando de ellos. Ellos. Entonces, si ellos utilizamos. En inglés, ¿cómo decimos ellos? Ah. They. They. Entonces, ¿cuál utilizamos? They are. Entonces, por eso es Peter en Kate. Si tuviéramos que sustituir. Peter en Kate. Tendría que ser por el pronombre. They. Entonces, en ese caso sería. Are. Peter en Kate. Are. Are. Eso. O sea, esa es mi consulta. O sea, no tendríamos que poner they. Tendría que ser are. Ajá. Sí. Aquí en el paréntesis. Tiene que ir are. Yo solo estoy. Estoy haciendo referencia. En que si tuviéramos que sustituir. Peter en Kate. Lo haríamos por they. ¿Verdad? Sí. No, no. Es que no sé si entendí mal. Se le explicó al compañero. Que tendría que completarla con they. No, 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 no. Solamente para irnos. En ocasiones nos confundimos cuando colocamos nombres. Entonces, aquí solamente para ir aclarando ese punto. Pero en el espacio únicamente va a colocar el virtual. Ah, correcto. Gracias. Mr. Ramos. Solamente para entrar ya en sintonía. Quiere decir que en la número 3. Donde dice Johnny, my brother. Debería ser Johnny. He, my brother. Aquí sería Johnny. Si tuviéramos que sustituir Johnny por un pronombre. Sería. He, ¿verdad? Entonces, el verb to be es is. Entonces, diríamos Johnny is my brother. Johnny is my brother. He, my brother. We're gonna talk to you. Ok, lo vamos a ir completando ya. Ok, entre, decíamos, Peter and Kate, ¿cuál corresponde? ¿Cuál es el? R. R, muy bien, excelente. R, Peter and Kate are my classmates. Ok, vamos con Johnny, 4, 3. Johnny. He's my brother. He's my brother. You. You are a good student. Vamos con la número 5. They are, excelente. They are in the classroom. They are in the classroom. Vamos con la número 6. It is an apple. An apple. It is an apple. Ok, Felicia and I. You are my sister. We are. No. We are. Excelente, are. ¿Por qué no I'm teacher? ¿Por qué estamos incluyendo Felicia y yo? Entonces, sería nosotros. 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 Entonces, hostilizar are. I am. I am a teacher. I am her teacher. La número 8, Casey. Esta es. Sería I. I am. Bien. La número 9. Number 9. It is a book. It is a book. Backback. Excelente. La número 10. You are a doctor. You are a doctor. Muy bien. Entonces, acá tenemos las respuestas. Okay. Cindy is my best friend. Peter and Kate are classmates. Johnny is my brother. You are a good student. They are in the classroom. It is an apple. Felicia and I are sisters. I am her teacher. It is a book. Back. And you are a doctor. Now, we are going to practice in the next exercise. In the next exercise, you have the oration. Only that is not ordained. Lo que vamos a hacer es ordenarla. Por ejemplo, la número 1. Las palabras que son. Act. I not a teacher. I am. Entonces, usted tiene que ordenarla. Rearrange the sentence. Okay. También le voy a enviar la imagen para que usted la apague, ¿no? De referencia. Hold on. There you have it. Gracias. 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 One. I am not a teacher. 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 Teacher. And number two, who has it? Number two. She is my brother. She is my mother. She is my mother. My mother. Perfect. Very good. The boys are happy. The boys. The boys are happy. The boys are happy. Yeah. Number four. The girl is in the room. The girl is in the room. ¿Qué es lo que es lo que es? My dad is smart. My mother is a housewife. Good job. Number seven. he is not my sister my sister good job and the teacher is angry the teacher is angry the teacher is angry and last one Excelente, muy bien Muy, muy bien Ok, ¿alguna pregunta sobre estos ejercicios? Mr. Ramos, solo tengo una duda, la número 5, mi papá es inteligente, ¿qué decís en español? Smart, mi papá es inteligente o listo Ah, dad, dad, a veces dicen daddy o dad, ¿verdad? Dad es así, es como diminutivo, es decir papi, por ejemplo, papá, diminutivo papi Pueden decir dad o daddy Excelente Ok Ok, ahora vamos a identificar los... en cada una de las oraciones hay un error Ok, les voy a dar un par de minutitos para que puedan analizar las oraciones Y ir resolviendo después todo junto, si hay algún... si usted puede identificar los errores Ok, e ir haciéndolos de la forma correcta Ok, vamos a dar un par de minutitos para que ustedes puedan analizar las preguntas Tengo una pregunta Adelante Exactamente, ¿en todas hay errores o hay alguna excepción? Sí Creo que en todas hay Sí, en todas hay Sí, en todas las noticias No, 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 no... Gracias. 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 He is a student. En vez de are, sería is. Excelente. Muy bien. Ok, tachamos are. Sería is. Is. Is he a student. Muy bien. En el número dos. I is not Selma. I am not Selma. I am not Selma. I am not Selma. Pues aquí podría ser de dos formas, ¿verdad? Puede ser. She is not Selma. She is not. I am not Selma. Ok, en el número tres. She are happy. She is happy. Excelente. She. Is happy. The movie. I'm not. The movie is nice. It's nice. The movie is nice. The movie. It's nice. My friend. It's nice. It's at home. My friends are at home. Excellent. Is your email address Selma Fernanda.com? Is your email address? Muy bien, excelente. Niko Kidman, aren't from Brazil? Niko Kidman is from Brazil? Is not, muy bien, excelente. Niko Kidman, aren't from Brazil? We are in the garden. Niko Kidman, aren't from Brazil? We are, excelente. We are. Niko Kidman, aren't from Brazil? The last one, Seria, his teacher is glorious. His teacher. Is glorious. Is. Okay, muy bien. O sea, acá están los errores. Seria, is he a student? I am not Selma. She is happy. The movie is nice. My friends are at home. Is your email address? Nicole Kidman is not from Brazil. We are in the garden. And his teacher is Florian. Okay? Excelente. Good job. Very good. Good job. Very good. Okay, es tiempo de tomar la asistencia. Esta sería la segunda. Entonces, hacerle el recordatorio de su cámara activa. y cuando escucho su nombre decir present en inglés o present. Como se sienta más. Okay. Vamos a iniciar. Andres Joelisín de Cañas. I thank you so much. I thank you so much. Flor y Luz Portillo de Chicas. Presente. Gilma Evelyn Mendoza Capribe. Gilma Evelyn. Irene Margarita Méndez Sánchez. Menéndez, presente. Perdón, aquí la han puesto mal. Ahorita lo corrijo, permítame. Menéndez, ¿verdad? Irene Margarita Menéndez. Exacto. Jacqueline Patricia Morales Fuentes. Presente. Bien. Jacqueline Patricia Morales Fuentes. Presente. Joana Saray. Presente, presente. Excelente. José Antonio Pineda Velasco. Karen Azucena Portillo Durón. Presente. Lidia Cristina López Paniagua. Presente. Raquel Estefany Trejo Bonilla. Presente. Rubidia Marisol Mancía Herrera. Presente. Saúl Osmin Joma Aguilar. Saúl Osmin Joma Aguilar. Estefany González Menjiva. Presente. Verónica Arelí Ayala Ramírez. Presente. Walter Alexander Quintenilla Ayala. Presente. Wendy Estefany Salazar Bernal. Presente. Yuri Antony Martínez Reyes. Perdón. Antonio Martínez Reyes. Presente. Y Mr. Carlos José Chávez. Presente. Ok. Gracia María Mejía Hernández. Presente. Wendy Karina Argueta Bonilla. Presente. Muy bien. Ok. Bueno. Ahora sí vamos a ir al manual. Vamos a ir al manual. Página 9. Page 9. Page 9. Ok. Tiene su manual listo. Are you ready with your manual? Excelente, Mr. K. Thank you very much. Eso lo quiero al correo, ¿verdad? El correo está. Sí, el manual está en el correo. También está en el grupo de WhatsApp. También lo puedes caer de la plataforma. Podría compartir el link al grupo de WhatsApp porque al grupo me uní ahora en la noche. por favor. Permítame un segundito y se lo envío. Gracias, María Mejía. Gracias, María Mejía. Si no tenía el manual, ahí lo tiene, en el grupo de WhatsApp, que también creo que es más fácil descargarlo. Página 9, ¿verdad? Sí, señor. Ok, bueno, listen to your teacher and read the following occupation, then check which one people can add your workplace. Ok, aquí tenemos diferentes ocupaciones. Por ejemplo, tenemos maintenance. Ok, we have supervisor. Supervisor. Engineer. Engineer. We have floor manager. Floor manager. Aquí tenemos truck driver. Truck driver. Tenemos secretary. Maintenance. Maintenance. Supervisor. Engineer. Ok, floor manager. Truck driver. Engineer. Secretary. Ok, usted puede repetir, si gusta, sin activar el micrófono. Maintenance. Supervisor. Engineer. Floor manager. Truck driver. Secretary. Ok, ¿qué creen que significa maintenance? ¿Mecánico? ¿Perdón? ¿Mecánico? No, eso es mantenimiento. Exacto, mantenimiento. La persona que está a cargo de mantenimiento. Maintenance. Ok. Supervisor. ¿Qué creen que es supervisor? Supervisor. Supervisor. Ok. Engineer. Ingeniero. Ingeniero. Ingeniero, muy bien. Floor manager. Ingeniero de piso. Excelente, muy bien. Truck driver. ¿Perdón? ¿Qué dijeron? Un conductor de gomeo. Floor manager es un jefe de piso. Ah, ok, gracias. Excelente. Floor manager. También tenemos truck driver. Camionera. Excelente. Un conductor. Ok, de alguna camioneta. ¿Algún truck driver? Truck driver. Aquí también tenemos secretary. Secretaria. Excelente. Entonces, estamos claros en qué significan todas estas ocupaciones. ¿Cuáles son, cuáles de las ocupaciones se pueden encontrar en el cuarto de trabajo? Supervisor. Sí. Ok. Sí. Yes. Ok. Maintenance. Yes. Yes. Door manager. Truck driver. Sí. Sí. Secretario. Sí. Yes. Ok, good. Ok, ahora en el ejercicio 3, siempre en la página 9, exercise 3, page 9, ustedes tienen las palabras desordenadas. Ok. Las palabras desordenadas. Ok, tenemos ejercicio del 1 al 6. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a organizarlas nuevamente. Organizarlas. Gracias. 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 ¿Alguien encontró la número uno? Engineer. Perfect. ¿Number two? Manager. Manager. ¿Three? Secretary. Secretary. Muy bien. Secretary. ¿Four? Truck driver. Truck driver. Perfect. ¿Five? Supervisor. 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 And six, I think, is obviously maintenance. Perfect. Maintenance. Excellent. Okay, we have different occupations. Different occupations. Okay, ahora vamos a ir al ejercicio, eh, cinco. Ejercicio cinco. Página. Yes. Okay. ¿Qué número de página es? Okay, complete the following sentence using the correct form of the in the occupation on parentheses. Okay, por ejemplo, utilizando el ver to be, por ejemplo, Alan is truck driver. Okay, Alan is truck driver. Y así hasta el ejercicio seis. Okay. BGM. Bye. 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 Gracias. 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 I'm ready. Let's do it together. Okay. Number one. Alan is a truck driver. He's a truck driver. Excellent. Very good. Number two. I am Sam. Sam. Perfect. Okay. Three. Michelle is role manager. 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 Okay. Four. My boss. My boss is not maintenance. He's not maintenance. He's not maintenance. He's not maintenance. Perfect. And five. He's not the floor manager. He's not the floor manager. He's not the floor manager. Floor manager again. Manager. All right. Six. Six. Tina. Is. Engineer. 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 Perfect. Engineer. All right. So we have number one. Alan is truck driver. Two. Ensembler. Three. Michelle is floor manager. Michelle is floor manager. My boss. He's not maintenance. Five. He is not floor manager. And Tina is. Is. Okay. So here we have. This exercise. Tenemos este ejercicio. Una consulta. Adelante. En la número seis. Porque no. Bueno. Es correcto decir. Una ingeniero o un ingeniero. En inglés no hay. En ciertas palabras no hay género. No. Ajá. Esa es la ventajosa de. Del inglés. No. Tiene género ciertas palabras. Por ejemplo. Como en el español te decimos. La casa. El carro. Ah. The car. Or the house. Ah. 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 Ok. Eh. Vamos con. El siguiente ejercicio. Ok. En este ejercicio. Este ejercicio lo vamos a realizar. En. En grupo. En tríos. Ok. Eh. El ejercicio seis. Se trata de que usted va a poner. El nombre. Va a colocar. La ocupación. Y va a ser una oración. Con not. Por ejemplo. She is not. Eh. She is. Digamos que le dice. Occupation. Le dice que es. Floor manager. O secretary. Entonces. La oración va a ser en negativa. La oración va a decir. Eh. She is not. Maintenance. Por ejemplo. Ok. Entonces. Tiene que. Vamos a ponerlo en trío. Le pregunta. Vamos a poner el nombre. La ocupación. Y una oración. Ok. Ahorita vamos. Ok. Aquí vamos. There we go. Exercise six. Exercise six. Exercise. Do we know. No. We know. Get. We know our site, there's no information, Gracias. 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 Your name is Carlos? Carlos Gamero. Occupation. Where is your occupation? This truck driver. Yes. Hmm. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. Yeah ca CEO. So. Right here and see of what to find out. Well, mine is the occupation! Oh, yes! Mom, go. Explain to her ok first. Notors, haven't I chance any acostumbrates. Pongamos que Carlos no es de mantenimiento Carlos is not Maintain No falló Mr. Google Carlos is not Maintain Sí, le pregunté Teacher, help Dígame Dígame ¿Por qué me puso con Joana? Perdón Teacher, él tiene una palabra Que no sabemos cómo se escribe Es como Encargado de bodega Encargado de bodega Ajá ¿Cómo se escribe? Se lo voy a escribir en el chat Ok Ok Porque no falló Papa Google Es que falla esa O no Está en Google no siempre ¿En cuál chat? ¿En el de WhatsApp o en el de? Aquí se lo mandaron de ustedes Ya se los envié ¿Qué es el de WhatsApp? ¿Para qué? ¿En el chat? ¿Es un asistente administrativo? ¿Perdón? ¿Asistente administrativo? ¿Asistente? ¿También quiere que se lo escriba? ¿Sí? sí Warehouse Warehouse ahí estamos oh todo esto ok Ah, ya está por acá el teacher Nos confundimos por ahí en la práctica del ejercicio Ah, ok No se preocupe, ahorita le Ahorita le proyecto el manual Ok ¿Puede visualizar? Sí Ok, entonces aquí en ese name va a colocar, por ejemplo, usted, señor Andrés Usted va a colocar el nombre de, por ejemplo, el señor Coreas o el señor Pineda Ok Y va a poner la ocupación de él, la ocupación Y, por ejemplo, si él dice que, vamos a poner un ejemplo Que, eh, Mr. José Pineda, he is an engineer Entonces, la forma negativa, vamos a poner He is not a truck driver Ok Entonces, aquí usted tiene que poner el nombre de sus dos colegas Y la ocupación Ok, perfecto Eh, esa imagen también ya está en WhatsApp Por si no la, por si no tienen el manual Ahí la pueden encontrar ¿Me podría agregar? O Yo no los agrego Yo no los agrego Pero si me permite un momento, busco el link para que se pueda agregar Por favor Ok Permítame un par de minutitos mientras busco el link Ok Bueno, José, ¿quién empieza? No sé Empezó a vos, del ejemplo Que hijo de la, solo de la día, oba Ahí le dejé el link Para que se pueda agregar al grupo de WhatsApp Ok Está en Zoom En el chat Ok Nosotros lo vamos a escribir Pero en las otras oraciones no puso la, el muchacho En las otras oraciones Ajá, es que yo creo que solo es así Ajá Yo la había puesto y él dijo No, no la dijo así Hola, ¿me necesitas ayudas? Es necesario poner la letra A antes de la ocupación Ejemplo Marisol Marisol Is not a secretary Es que lo que pasa es que A significa un La palabra, bueno la letra A Si la traduciéramos significa un o una Ajá Un o una Entonces si usted dice She is a secretary Está diciendo que ella es una secretaria Y si ponemos is not a No es una secretaria Ajá También se puede O sea que si se puede poner la A antes de la ocupación Sí Pero si es en singular Si es en singular Por ejemplo Porque si usted dice Ellos, ellas No son secretarias No va a decir Ellas Son una secretaria ¿Verdad? Entonces ahí vamos a eliminar Ajá Pero como estamos hablando Solo una persona Entonces sí tiene que llevarla Ah Exacto Así es, Miss Marisol Gracias Do you need help? Voy a terminar Vamos a esperar un par de minutos Porque hay un grupo que aún está comenzando Ah, pues revísenos a nosotras ya Con gusto Nosotros pusimos Dos oraciones por cada una Karen, si le decís la tuya Hola Decile la tuya y así lo vamos diciendo cada uno Ah, va bien Karen is my tenant Karen is not my tenant ¿Está bien? Gracias Gracias Solo que me ayude con servicios varios ¿Perdón? Que me ayude con servicios varios No le logro escuchar mis Con servicios varios Servicios varios Ajá ¿Quieres saber cómo se dice? Sí Ahí se dice Servicios varios Pero Es que no sé cómo En inglés Servicios varios Déjeme buscar Es que sí O de otra forma que se le llama Dale VT-M T-M Ah, pero vos habías investigado una y a mí Sobre así Varios servicios Varios servicios Ah, es que así es, literalmente, Various Services. Ajá. Bueno, tendría que... Bueno, lo vamos a dejar así entonces, y le voy a investigar cómo es el término específico. Pero literalmente sería Various Services. Various Services. Eso no lo estoy teniendo. Por favor. Entonces, ¿sus oraciones, mi Jacqueline, serían? Mané es nombre. Jacqueline... Is Severin. No sé cómo de pronunciar, ¿verdad? Various Services. Various Services. 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 Ok, vamos con Miss Gracia. Gracia is Community Manager. Gracia is not Community Manager. Ok, excelente. Bien. Pues yo los hice escritos aquí. Agarré una página y los escribí. No sé si está bien. Gracias. Vamos a pedir a algunos voluntarios que puedan leer sus oraciones. Ok, así que vamos... ¿Algún voluntario? Yo. Quedamos con Miss Raquel y después Mr. Carlos. Y Carlos Chávez. Miss Raquel, adelante. Estábamos en el mismo grupo con Mr. Carlos. No me importa. No me importa. Las tres son solo uno. Muy bien. Muy bien, Miss Raquel. Muchas gracias. Ok, y Mr. Carlos, tu frase. Ok, Raquel me dijo que es un asistente administrativo. Y Raquel no es un asistente administrativo. Excelente. Y Raquel no es un ingeniero. Es mi asistente administrativo. Ok, excelente. Buen trabajo, Mr. Carlos. Ok, ¿unos voluntarios? Ok. Ok, ¿cómo vamos a ver Miss Margarita Menéndez? Este... May, Shada, Stephanie, y Occupation, Community Manager. Stephanie, it's not an energy. Ok, excelente. Thank you, Miss Margarita. Ok, how about... Miss Verónica Ayala. Name, Carlos, Occupation, Truck Driver. Carlos is not psychology. Excellent. Very good. Ok, Miss Stephanie González. And Miss Lidia López, please. Flor Portillo is secretary. Flor is not an engineer. Ok, good. Excelente. And last one, el último, Mr. Carlos Gamera. name, Verónica. Verónica is psychology. Verónica is not teacher. Good. Excelente. Muy bien. Ok. Ahora, ya para finalizar, aquí vamos a hacer un pequeño recapitulación del tema que hemos visto ahora, que es el Very To Be. Solo déjenme ver. Permítanme. Permítanme un segundo. transicio. Even. 消 питators. Sí. 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 ok here we have some examples of the bird to be okay for example i'm bart i'm with my family and am american ok como pueden ver aquí es la forma contractada ok para decir i am también se puede podemos decir i'm i'm ok i am la forma contractada i'm ok también tenemos you are my friend you are my friend entonces la forma contractada o la forma corta también puede ser you're you're a good boy you're a good boy you're a good boy ok tenemos he is hammer he is hammer esa es la forma completa si queremos utilizar la forma corta vamos a decir he's my dad he's he's my dad he's my dad ok we have she is march she is march o podemos decir she's my mom she is la forma completa o she's my mom como hace la diferencia de cheese y cheese de queso perdón porque a veces uno se confunde con cheese o lo que uno dice como queso el contexto va a ser mar pero aquí she is o cheese el otro es cheese my mom este es cheese y acá es cheese cheese yo tengo una duda adelante este está en singular se dice que son varios singular es singular es uno y singular son otros entonces yo entiendo ahí que se está hablando de près maíz perdón big movies ya que singular nos referimos es uno verdad en plural más no más de la persona ajá entonces la pregunta misma sería is porque lleva is cheese 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 ese no esa 후� a segunda frase a él es lo mismo es lo mismo es lo mismo de arriba la diferencia es que esta es más corta a la hora de es más corta, la forma contractada si usted dice she is smart o si usted dice she is smart es lo mismo la forma contractada ok para los neutros animales lugares ¿qué utilizamos? eat 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 ok that is a dog or it's my pet it's my pet it's my pet es mi mascota it's my pet we are friends we are at school we are at school we are at school at school ok and tenemos they are they are and Maggie ellas son Lisa and Maggie ok or they are my sisters they are my sisters entonces tenemos las formas completas o también tenemos las contracciones podemos decir I am o podemos decir I am acorde puede decir you are you are you are you are you are or you he is or his he is or his she is or she's or she's it is or it's it is or it's we are we are we're 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 you are you are you are you are you're entonces acá están las formas con las formas completas y las contracciones o formas cortas esto se puede utilizar a la hora de hablar ok es se utiliza más a la hora de hablar y en ocasiones lo utilizamos en textos informales lo voy a dejar un par de minutos un par de segundos para que se pueda tomar captura o tomar not ok también tenemos i am not i am not or i'm not i'm not que también es cuando estamos haciendo la contracción en la forma negativa o para decir she is not también podemos decir she isn't she isn't she is not or she isn't she is not or she isn't son como esta es como esta es como una forma corta de decir she is not como decir she isn't ok ok we are not we are not we are not we aren't we aren't we aren't we aren't we aren't aren't aquí tenemos las contracciones de la forma negativa ok i am not or i am not you are not you are no you are no aren't he's not he isn't she is not he isn't he isn't he is not he isn't he isn't we are not we are ok en la siguiente clase vamos a practicar más el ver to be sus formas negativas afirmativas interrogativas ok vamos a tomar la asistencia de la última asistencia desde la primera clase ok y vamos a iniciar con andrés joel caña presente presente muchas gracias carlos mauricio lori luz es el firma evelyn margarita ya que lín patricia presente joana saray presente jose antonio pineda velasco karen azucena lydia cristina presente raquel estefani rubidia marisol presente saúl osmin presente stefani gonzález presente verónica arely presente walter alexander presente wendy stefani martin reyes jose chávez present carlos mejía hernández presente argheta bonilla presente ok bueno esto ha sido la clase de ahora donde vimos un poco del ver to be los espero el día de mañana ahora ramos no me mencionó yuri si lo mencioné jose 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 corea el señor jose coreas lo que soy antes si el señor yuri si lo pero aquí tiene la asistencia jose coreas perdón entonces nos vemos el día de mañana a la misma hora así que les agradezco muchísimo por su asistencia ok see you tomorrow bye 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 thank you teacher anytime take care bye teacher thank you later la tarea copiando bye bye falta la tarea de verdad la tarea la pueden encontrar en la plataforma gracias un gusto la tarea de la tarea Gracias. 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 Gracias.